Bueno, buenos días y gracias por venir a este seminario. Voy a presentar a Irene Rodríguez Luján. Se graduó en Ingeniería Informática y Matemáticas en la Universidad Autónoma de Madrid, doctorándose en Ingeniería Informática en el 2012. Entre 2005 y 2011 colaboró con el Instituto de Ingeniería del Conocimiento y entre 2011 y 2013 trabajó como investigadora en el Grupo de Biométricas, Bioseñales y Seguridad de la Universidad Politécnica de Madrid. Durante los años 2003 y 2014 fue investigadora postdoctoral en el Instituto de Biocircuitos de la Universidad de California, San Diego, antiguamente Instituto de Ciencias Maloneales, que es donde nos conocimos. Desde 2015, la doctora Rodríguez Luján es profesora y doctora en el Grupo de Aprendizaje Automático del Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de Madrid. Sus intereses se centran en el ámbito del reconocimiento de patrones, en sus investigaciones prácticas en niños tales como la bioinformática o las análisis electrónicos. Bueno, el tema, yo le pedí a Irene que haga mi introducción sobre aprendizaje automático, machine learning y máquinas de vectores de soporte, de soporte con machines, que son un instrumento muy importante en todo el tema de la televisión. Su charla, en la segunda parte, se va a basar en un artículo que es continuación de uno, del que soy coautor sobre clasificadores multiclas. Muchas gracias, José María, gracias por la invitación y buenos días a todos. Como os bien ha dicho José María, os voy a presentar un artículo que hemos publicado este año en el Electronic Journal of Statistics y trata sobre la consistencia Fischer de funciones de pérdida multiclase. Quizás haya demasiados términos que no resulten muy familiares, a mí no me lo resultaban hace un par de años, pero intentaré presentaroslos a los lagos de la charla y que quede claro. Entonces, mi idea es daros al principio una breve pincelada de los fundamentos del aprendizaje automático, que además, como veréis, este artículo se basa mucho en los fundamentos del aprendizaje automático y también os hablaré brevemente de las máquinas de vectores soporte, porque han sido una herramienta fundamental para el desarrollo de este artículo publicado. Luego, la motivación que nos llevó a estudiar este tema de las funciones de clasificación calibradas, que sorprendentemente vino de un problema de calibración, pero de calibración de sensores de narices electrónicas. Entonces, pasamos de la calibración de narices electrónicas a calibración de clasificadores. Luego veréis por qué. Luego os contaré un poquito qué es esto de la clasificación calibrada, este concepto que introdujo Barlett, un investigador de Berkeley, hace algunos años, en 2006, y cómo se ha extendido, lo planteó para problemas de clasificación binarios con dos clases y cómo se ha extendido a problemas multiclase. Seguidamente os presentaré la familia de funciones de pérdida que hemos propuesto en este trabajo y de las cuales se analizarán sus propiedades de clasificación calibrada en función de un parámetro lambda. Luego embeberemos estas funciones de pérdida multiclase en las máquinas de vectores soporte, extendiendo el trabajo que José María, Ramón Huerta y otros tienen publicado. Y seguidamente los experimentos con algunas bases de datos reales de clasificación multiclase y las conclusiones. Bien, no sé cómo de familiarizados estáis con el Machine Learning, pero básicamente el Machine Learning es aprender de los datos. Desde el punto de vista más estadístico, si queréis es inferencia. Entonces, típicamente en Machine Learning lo que se tiene es un conjunto de datos de entrenamiento, que sería este conjunto S, donde se tiene un vector, en este caso m-dimensional, xy, que va a representar lo que se llaman las variables atributos de nuestro modelo, y luego se tiene una salida, y sub i, que pertenece a este espacio i, que será lo que queremos aprender. Es decir, la idea del Machine Learning es coger un montón de datos, en este caso n datos, de los cuales conocemos unas características, y predecir cuál va a ser la otra característica i. Es decir, queremos aprender de estos datos particulares, queremos inferir reglas generales, en conceptos matemáticos es encontrar una función phi, que nos lleven del espacio de entradas a un espacio de salida. Un ejemplo, la detección de fraude en medios de pago. En la detección de fraude en medios de pago, cuando vosotros pasáis vuestra tarjeta, al final, eso decide si es fraude o no fraude, si os acepta en la transacción o no os acepta en la transacción. Bien, en este caso esto es un problema de clasificación, es un problema de aprendizaje automático, donde vuestro espacio x de variables, pues serán todos distintos tipos de atributos que podéis pensar sobre vuestra transacción. El importe, dónde se ha realizado, el código postal, si habéis comprado antes en ese establecimiento, etc. Todo eso es lo que formará este vector x y y. Y el vector de salida, y su y, será fraude o no fraude. Tomará dos posibles valores. ¿Cuál es la idea? Pues que con un conjunto de datos históricos, no sé, de los últimos diez años, vosotros entrenéis, que es como lo llamamos en Machine Learning, esta función phi, la calculéis de alguna manera, y que yo mañana, cuando pase mi tarjeta, el modelo, en función de estas variables que él conoce en el momento, el importe de lo que voy a comprar, dónde lo estoy comprando, si he comprado ahí antes, pueda decidir si es fraude o no es fraude. ¿Vale? Esto es la idea fundamental. Entonces, os he hablado todo el tiempo de este espacio y de salida, pero puede ser que ese espacio y no exista o no lo queráis utilizar. Entonces se llama aprendizaje no supervisado. Es como aprender sin un profesor. Mientras que si y sí lo conocéis, es cuando se llama aprendizaje supervisado, y se puede dividir en dos tipos. Si y son los números reales, se conoce como un problema de regresión. Si en cambio la dimensión del conjunto y es finita, pues se conoce como un problema de clasificación. Y ahondando un poquito más, si la cardinalidad de y es dos, es clasificación binaria, se conoce así, y si el número de clases, es decir, imaginaos el problema de fraude, pues sería un problema de clasificación binaria. Si meto una nueva etiqueta que es fraude, fraude, o no lo sé que lo mire un analista. Entonces ahí tendréis tres clases. Y entonces sería un problema multiclase o multicategoría. En particular, en esta charla me voy a centrar en problemas de clasificación y en clasificación multiclase. Lo que pasa es que sí que empezaré a contaros un poco la terminología que se ha utilizado para problemas binarios, que son los que se suelen empezar a estudiar. Bien, ¿qué pasa? Pues que, obviamente, los problemas de la realidad, como es el problema del fraude en tarjetas de crédito, o detectar gases, clasificar gases con una nariz electrónica, estos problemas no son sencillos. Es decir, esta función phi que nos llevaba del espacio X al espacio Y no es perfecta. No clasifica bien absolutamente todo, porque en los datos hay ruidos, porque en los datos se solapan, etc. Entonces, ¿cómo medimos cómo de bien lo está haciendo ese clasificador? Pues se mide utilizando lo que se llaman las funciones de pérdida o los functions. La función de pérdida, básicamente, va a coger dos entradas del espacio de salida y nos va a devolver un número positivo. Es decir, yo aquí las voy a denotar con esta terminología, que es el phi sub i de... el phi sub i de... el phi sub i de... phi de X... perdón, el phi sub i de phi de X, que básicamente me va a decir ¿cuál es el error que estoy cometiendo si clasifico el patrón X utilizando mi clasificador phi cuando la realidad es la etiqueta i? ¿Vale? Entonces, típicamente, si yo os preguntara ¿qué os parece una función de pérdida razonable? Yo supongo que ninguno se extrañaría que una función de pérdida razonable fuera esta, que es la que se llama pérdida 0,1, que vale 0, es decir, no tiene ningún coste si predigo perfectamente, si mi clasificador acierta y vale 1, si mi clasificador falla. Bien, pues, dado que teníamos, que tenemos este tema de que es muy difícil encontrar un clasificador que sea exacto, bueno, pues, la teoría del aprendizaje estadístico ha desarrollado toda una paratología probabilística en la que basa, pues, un poco todos los conceptos. Entonces, lo que se asume es que el conjunto de datos de entrenamiento, este conjunto S del que os hablaba ahí antes, que eran nuestras transacciones en los últimos 10 años, asume que son muestras independientes idénticamente distribuidas que se han obtenido de una función de distribución de probabilidad fija, ¿vale? Que vamos a denotar por la probabilidad de X e Y sobre el espacio X por Y. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la idea de la mayoría de los algoritmos de clasificación? Pues, minimizar este error, la esperanza sobre esa probabilidad de la función de pérdida. ¿Qué pasa si, en lugar de, si podríamos poner aquí cualquier función de pérdida, ¿qué pasa si ponemos la función de pérdida 0,1? Bueno, pues, si ponemos aquí la función de pérdida 0,1, obviamente, este riesgo lo que nos devuelve es la probabilidad de error. ¿No? Porque al final sería una función indicatriz contando los casos en los que te estás equivocando. Y diréis, pues ya está, pues yo cojo mi p de X y Y y la meto aquí y ya he terminado. Pues adivinad cuál es el problema. Que obviamente, esta distribución de probabilidad de conjunta, esta probabilidad de X y Y, no se conoce. Entonces, en la práctica, lo que se hace es minimizar lo que se llama, no el riesgo teórico, el riesgo esperado, sino el riesgo empírico, que no es más que una estimación de esta esperanza con los datos de entrenamiento. Entonces, esto sería una estimación, si ponemos la función de pérdida 0,1, sería una estimación de la probabilidad de error en cada punto. Bien. Entonces, una vez que os he contado esto que es lo más fundamental, es importante hablar de la consistencia Bayes. Y vais a ver más adelante que esto está muy relacionado con el tema de la clasificación calibrada. Entonces, ¿qué es la consistencia Bayes? Bueno, pues se obtiene a partir de la función de decisión de Bayes que asume que conocemos la probabilidad de la clase dado las variables. Entonces dice, bueno, pues mi clasificador lo voy a decir, voy a decir que mi clase es aquella que me maximice la probabilidad de la clase dado el punto. Es decir, yo tengo la probabilidad de la clase 1 de la clase fraude dadas mis variables y la probabilidad de la clase no fraude dadas mis variables. Pues yo voy a predecir aquella clase que me maximice esa probabilidad. Obviamente, maximizar esto es equivalente a maximizar la probabilidad conjunta porque al final esto lo podemos escribir como la probabilidad conjunta dividida por la probabilidad de X pero la probabilidad de X es igual para todas las clases. ¿Vale? Entonces, el error de Bayes es el error que se cometería en esta expresión si utilizamos la regla de Bayes que os acabo de decir y la función de pérdida 0,1. Aquí os he puesto un ejemplo de lo que sería un poco la motivación de esta función de decisión de Bayes. Imaginaos que tenéis dos clases y una variable unidimensional que sería la X. Y estas son sus funciones de densidad. ¿Vale? Si nosotros pusiéramos aquí lo que sería la función de decisión y yo digo de aquí para la izquierda predigo clase 1 y de aquí para la derecha predigo clase 2. ¿Vale? Entonces, la probabilidad de error que sería la integral entre menos infinito e infinito de la probabilidad de cometer el error en un punto pues sería básicamente el área de la función de densidad del punto y de la clase 2 cuando estoy prediciendo X1 perdón, cuando estoy prediciendo la clase 1 más el área de la función de densidad cuando estoy prediciendo de la función de densidad de X y la clase 1 cuando estoy prediciendo la clase 2. Entonces, si os enseño esto y os pongo aquí la función de decisión de aquí a la izquierda y aquí a la derecha seguramente me diréis pero Irene, si es que eso se puede hacer mejor la función de decisión óptima será esta que será justo donde intersecan las dos funciones de densidad precisamente esa es la frontera de decisión de Valles. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que se demuestra que la función que está utilizando esta función de decisión de Valles es la función que minimiza el riesgo la función de riesgo el riesgo esperado con la función de pérdida 0.1 es decir, el error de Valles es lo mejor que puede obtener un clasificador es una cota inferior si estáis en un problema de clasificación y estáis evaluando la función de pérdida este tema de la función de pérdida 0.1 que es la frontera del error en clasificación nunca vais a poder obtener nada por debajo del error de Valles problema del clasificador de Valles es que necesitas conocer la función de distribución de probabilidad y no la tienes entonces ¿cuándo se dice que un clasificador es consistente Valles pues un clasificador es consistente Valles si a medida que yo le doy más puntos de entrenamiento y minimizo el riesgo empírico esa sucesión de funciones converge al error de Valles como entenderéis es una condición pues es una propiedad muy deseable en un clasificador que a medida que le doy más a medida que le doy más datos de entrenamiento efectivamente me converja al mejor clasificador posible al mejor error posible bien esto es un poco la parte de la teoría de la teoría del aprendizaje que como veréis más adelante va a volver a aparecer pero ahora os quería hablar también de una parte importante para este paper que son las máquinas de soporte vectorial o las support vector machines no sé si estáis muy familiarizados con ellas pero son un algoritmo que se utiliza para clasificar datos en este caso pues tendríamos un problema de clasificación con dos clases que sería la azul y la roja en dos dimensiones entonces las máquinas de vectores de soporte al final son un clasificador lineal pero son un clasificador lineal sobre un espacio especial no sobre el espacio de entrada original de los datos o no necesariamente sobre el espacio original de entrada de los datos ahora os contaré un poquito más se basan en la idea del perceptrón lineal que básicamente como os digo es una función de clasificación lineal y se decide en el caso binario se decide que un punto pertenece a la clase y sub i si la evaluación de la función multiplicado por la etiqueta de la clase es positiva o en otros términos si esta si la evaluación del punto con el hiperplano w doble es positiva de signo positivo se dice que la clase es la positiva y si es negativo se dice que la clase es la negativa es decir a esto por ejemplo podríamos decir que esta es la clase más uno y esta es la clase menos uno entonces ¿por qué surgieron las máquinas de vectores soporte? porque claro imaginaos que tenéis un problema linealmente separable como sería este este problema tiene infinitos hiperplanos que lo separan podría poner este pero podría poner otro un poco más cerca inclinarlo un poco más un poco menos etcétera entonces sin embargo esto sobre los imaginaros que estos son vuestros datos de entrenamiento y funciona fenomenal y cualquiera que pusierais básicamente que separara los puntos lo haría fenomenal ¿qué pasa? que en la práctica se observa que cuando tú metes aquí unos datos de test que no has visto antes no todos los hiperplanos generalizan igual de bien entonces esta es la idea de las máquinas de vectores de soporte que decidieron que la idea es que el hiperplano óptimo de todos los candidatos posibles es aquel que maximiza la distancia entre el hiperplano y el punto más cercano al hiperplano que es lo que se llama el margen entonces esta es un poco la idea esto sería el mínimo sobre todos los puntos de la distancia al hiperplano y lo que quieres es o sea esta parte del mínimo sería el margen y lo que quieres es maximizar ese encontrar el W y el B o sea el hiperplano y el sesgo que te maximicen este margen si lo veis un poco más en el dibujo esta es un poco la idea tendríamos las dos nubes de puntos y la idea sería este sería el hiperplano que el hiperplano óptimo de las máquinas de vectores soporte entonces esta distancia que hay luego lo que se puede hacer es rescalar W y B de tal manera que se fuerce que el punto más cercano al hiperplano pase por el por el hiperplano W X más B igual a 1 o igual a menos 1 pero esto es un simple rescalado para esto es simple convención entonces esta distancia el margen esto es dos se puede demostrar que esta distancia es dos veces dividido la norma de W del hiperplano entonces ¿cuál es la idea? pues si queremos maximizar el margen como el margen es inversamente proporcional a la norma de W pues lo que queremos al final es minimizar la norma de W ¿vale? y esta condición que veis aquí es esta condición de que nos gustaría que todos los puntos estén a la estos a la izquierda del hiperplano que sería el W X más B 1 y estos que serían y estos que serían el W X más B igual a menos 1 o sea quieres que todos los puntos te caigan o de este lado todos los que sean de la clase roja o todos los que sean de la clase azul te caigan de este lado ¿qué problema le veis a esto? pues que esto no es real porque tú en la realidad no tienes aquí este gap tan fantástico para encontrar un hiperplano que separe todo fenomenal en la realidad lo que pasa es que tienes puntos que te caen entre medias entonces esta formulación que os he puesto antes es lo que se llaman las máquinas de vectores soporte de hard margin o margen duro en castellano si tienes algo de este tipo que es lo que suele pasar en la práctica que tú no tienes todo tan bien separado sino que tienes puntos que te caen entre medias entonces lo que tienes que utilizar son las máquinas de vectores soporte de margen blando o soft margin ¿vale? entonces estas máquinas de vectores soporte se extendieron para trabajar con datos ruidosos o datos que no eran separables y la idea es muy sencilla la idea es que cada punto de aquí tiene asociado lo que se llama una slack variable ¿vale? que es este si su i entonces esta slack variable cuantifica cuánto te estás equivocando o sea cuánto estás violando el criterio este del margen daros cuenta que este punto rojo idealmente tendría que estar para allá entonces ¿cómo cuantificas cuánto te estás equivocando? con este si su i porque este punto rojo no cumple la condición del margen ni este punto azul por ejemplo entonces ¿cómo se escribe esto en un problema? pues es lo mismo que teníamos antes pero hemos incorporado este segundo término en la minimización que al final lo queremos minimizar queremos minimizar cuánto se incumple esta condición del margen y este término va ponderado por un parámetro de coste C que típicamente lo que hace este parámetro de costes es regularte el balance entre cómo de bien me quiero aprender los datos de memoria es decir minimizar el slack todo lo que pueda frente a cuánto de bien quiero generalizar un C muy grande se aprenderá los datos muy de memoria y hará lo que se conoce como sobreajuste o overfitting y un C muy pequeño lo que hará será que todo es muy general básicamente aprendo muy poco y entonces lo que pasa es que tenemos lo que se llama underfitting o infraajuste y bueno las condiciones son iguales que antes simplemente hemos introducido estas slack variables esto tampoco es muy relevante sino que os quedéis con la idea intuitiva de qué es lo que están intentando hacer las máquinas de vectores soporte una manera equivalente de escribir esta formulación de aquí es escribir esta formulación de aquí donde simplemente la parte de la slack variable lo que estoy diciendo es con este operador que son los corchetes y el más este operador vale cero si lo de dentro es negativo perdón si lo de dentro es si lo de dentro es negativo vale cero y si no vale lo que valga lo de dentro entonces lo que estoy diciendo con este operador es si la evaluación para la clase si os acordáis esto era lo de antes y subí por el wx y más b si es mayor que 1 entonces no me lo pelanices porque entonces estoy cumpliendo la condición del margen entonces esto se hace negativo y esto vale cero sin embargo si no cumplo la condición del margen es decir si esta evaluación no es en términos absolutos no es menor que 1 penalízalo porque estoy violando la condición del margen vale y esto es es simplemente reescribir esto con esta notación que se usa bastante y esta función de pérdida que veis aquí que al final está evaluando como de bien lo estoy haciendo se conoce como la hinge loss es la que se utiliza de manera estándar en las máquinas de vectores soporte y diréis ¿y cuál es la gracia de todo esto? si al final tengo un clasificador lineal la gracia de todo esto es que las SVM típicamente no trabajan en el espacio de variables de entrada que le dais el importe de la transacción el código postal etcétera sino que lo que hacen es un mapeo de las variables en el espacio de entrada a un espacio generalmente de una dimensión mayor hacen una transformación de las variables y típicamente esa transformación es una transformación no lineal de tal manera que ellos están calculando este hiperplano separador pero no en el espacio original están calculándolo en un espacio donde tú has mapeado tus variables y el separador lineal en ese espacio donde tú has mapeado tus variables en el espacio original es un separador no lineal no sé si me seguís entonces ¿cuál es la gracia? idealmente la idea de las SVM es que tú partes de tu espacio de variables de entrada y lo llevas a un espacio de mayor dimensión pero claro el coste computacional de cogerte cada punto y mandarlo al espacio de mayor dimensión es grande de hecho típicamente se utiliza un kernel que es el kernel gaussiano bueno se utiliza una transformación que te lleva a un espacio de infinitas dimensiones que en la práctica es en realidad un espacio de tantas dimensiones como número de patrones tengas entonces dirás pues vaya gracia he pasado de tres imaginaos que tenéis un millón de patrones con tres variables y habéis pasado a un problema de un millón de patrones con un millón de variables ¿cuál es la gracia? la gracia es que todas las SVM esta optimización se puede plantear en el espacio dual y una vez que la habéis resuelto en el espacio dual en el espacio dual todo está expresado en términos del producto escalar de estas funciones de mapeo entonces no necesitáis conocer la función de mapeo explícitamente lo único que necesitáis saber es cómo funciona el producto escalar en ese espacio y cómo funciona el producto escalar en ese espacio es lo que se conoce como la función de kernel y es esto que os mencionaba del kernel gaussiano tú solo sabes cómo funciona el producto escalar entre dos puntos en ese espacio de dimensión grande pero no necesitas calcularte explícitamente esa transformación y aquí tenéis un ejemplo aquí tenéis un ejemplo en dos dimensiones donde tendrías dos clases como veis bueno pues he generado un círculo rodeado de otro y simplemente lo que puedo hacer es transformar esto en este caso era un kernel polinómico si llevo estos puntos con una transformación a un espacio de tres dimensiones aquí no es linealmente separable pero aquí ya si lo es ¿vale? esto es un poco la idea de las máquinas de vector de soporte y con esto terminado un poco lo que creo que necesitáis saber de las bases para contaros nuestra contribución como os decía inicialmente no estábamos interesados en principio en estudiar cosas o sea conceptos de clasificación calibrada sino que queríamos calibrar sensores ¿por qué? sensores de narices electrónicas artificiales que reciben una seña están sometidas a una serie de gases reciben la respuesta de los gases perdón de los sensores y en base a esa respuesta quieres decir pues es el gas A el gas B o el gas que sea entonces en San Diego teníamos el laboratorio donde se someten a las narices electrónicas se las expone a seis gases diferentes y lo que queríamos hacer en realidad era tratar de entrenar un clasificador de manera o sea la calibración del sensor la idea es en términos de machine learning es entrenar el clasificador que en función a las entradas a las salidas de los sensores me diga qué gas es el que está expuesto entonces queríamos entrenar un clasificador multiclase porque teníamos seis gases pero en el menor tiempo posible porque claro realizar un experimento cuesta dinero y el tiempo de alguien haciendo el experimento también cuesta dinero entonces lo que queríamos era determinar cuál mostrar un experimento a la nariz tomar los resultados y en base a los resultados determinar qué gas y a qué concentración teníamos que someter a la nariz en el siguiente experimento para minimizar el número de experimentos y entrenar el clasificador lo antes posible es decir podíamos entrenar el clasificador más pronto que tarde y con esto ahorrar dinero bien los resultados de este estudio pues los los publicamos en una revista más de Chemometrics y bueno este tema de cuál es el siguiente patrón a presentar al clasificador etcétera esto se conoce como Active Learning en aprendizaje automático pero volviendo al tema este que queríamos entrenar el clasificador más pronto que tarde dijimos vale pero aquí tenemos un problema imaginaros que tenéis un problema de tres clases como este y este es vuestro clasificador entonces yo este creo que lo he generado con 100 puntos de entrenamiento en cada clase pero claro en el tema de la nariz yo al principio tendría no sé 8 puntos por cada clase y entonces tendría en función de cómo sample los 8 puntos pues tendría mucha incertidumbre en las fronteras de decisión y a medida que aumentó los puntos pues la incertidumbre se va bajando hasta que llegó pues al clasificador que esperaría pero nosotros queríamos coger un clasificador que garantizara que esto sucedía es decir que a medida que metíamos más puntos a la nariz efectivamente ese clasificador convergiera al clasificador óptimo y esto a que os suena pues esto es la consistencia de Bayes y así es como pasamos de la calibración de sensores de nariz a la clasificación calibrada vale entonces como os decía retomando un poco pues os voy a introducir un poco el concepto de clasificación calibrada esto simplemente para recordar imaginaos en este caso tenéis un problema de clasificación de dos clases binario es decir clase roja clase azul y tenéis los vectores de entrada pues están en R2 y bueno lo que os he comentado antes queremos encontrar el clasificador phi que separe lo mejor posible estas clases entonces voy a cambiar un poquito la notación bueno no la voy a cambiar simplemente la voy a refinar ¿qué sucedería por ejemplo por el ejemplo del fraude si yo solo tengo una clase de respuesta yo he usado siempre a tarjeta y nunca he tenido fraude porque no se utilizan solo tus patrones se utilizan los tuyos y los de todos nosotros no pero ¿qué sucedería si faltase una clase es decir que tú piensas que todo funciona de una manera pero realmente hay algo que falta ¿qué? ¿cómo? piensas que tienes tres respuestas y luego realmente que son cuatro algo de ese estilo que exista la ausencia que tú tienes un entrenamiento y entrenas para dar una respuesta en tu entrenamiento tiene que haber patrones tanto fraude como fraude que tú puedes haber tenido nunca haber tenido fraude en tu tarjeta ya cogen el dato de alguno de nosotros para tenerlo no, no por eso me refería como o sea el tema es que fraudes hay entonces no es tu modelo para ti en general lo pueden adaptar a ti pero en general cogen los datos de todos que alguien ha tenido fraude seguro con eso entrenan el modelo y luego se puede refinar para ti en particular si solo conocieras una clase en tu caso dices no, yo es que solo quiero entrenar un modelo para una persona en particular y tú nunca has tenido un fraude entonces lo que habría que aplicar son técnicas de lo que se llama aprendizaje semisupervisado si, lo que me refiero pensando en esa idea es realmente las respuestas son aprioristas yo digo este modelo tiene todos estos datos que yo controlo y las respuestas son estas y ya está entonces podría detectarse que realmente a lo mejor estoy subestimando en una de posibles respuestas no digo en el caso del 0-1 sino que yo considero que hay 4 respuestas y realmente luego son 5 una inesperada que no respondiera nada tiene que responder algo o sea si te has entrenado claro si se tiene que decantar por una de las dos si tú has definido el problema de clasificación con dos clases al final el clasificado se tiene que decantar por una de las dos se puede estar equivocando mucho pero se tiene que decantar no puede devolver no lo sé no, no, no pero por eso me refiero que el devolver no lo sé podría ser una pista de decir que es una clase nueva que no estamos considerando claro pero entonces lo que tendrías que hacer es utilizar un clasificador que en lugar de devolverte la clase 0-1 te devolviera si quieres un score o te devolviera 0-1 y un score de cómo de confiado está en que ese 0 y ese 1 son realmente un 0 y un 1 si eso también se puede hacer vamos hay una adaptación de las máquinas de vectores soporte para que devuelvan un score de ese tipo pero típicamente algoritmos más del tipo bayesiano típicamente lo que hacen es obtener ese score y luego hacer un pues el máximo o cosas por el estilo entonces como os decía bueno voy a seguir trabajando con phi que si os acordáis iba del espacio de entrada x al espacio de salida y pero voy a dividirlo en la composición de dos funciones va a ir primero una función f que nos va a llevar a un espacio rl y l es el número de clases del problema ¿vale? y luego a partir de ese vector de l dimensiones voy a hacer lo que voy a hacer es discretizarlo porque al final yo tengo un problema de clasificación multiclase pues necesito salidas 0, 1, 2, 3 lo que sea entonces f esta f va a pertenecer a una familia de funciones que me van a llevar los puntos del espacio de entrada a un vector en l dimensiones entonces típicamente para un punto lo que vais a tener es un vector como este ¿no? con l entradas donde la primera entrada será ¿cuánto es la función de decisión de este clasificador para la clase 1 para la clase 2 y así está la clase L ¿vale? este vector se llama el vector de las funciones de decisión o funciones de decisión entonces en este caso particular en este trabajo nos centramos en una familia particular de funciones que son aquellas en las que la suma de estas entradas del vector suma 0 ¿vale? y este para un punto o sea fijado un punto la suma de las funciones de decisión de cada clase suma 0 estos vectores este tipo de vectores tienen un nombre en el campo y se llaman funciones de vectores de margin multicategory margin vectors no sé muy bien cómo usarlo al castellano y esto simplemente se hizo por una conveniencia porque al final vais a ver que cuando maximizas es invariante a traslaciones entonces te da igual imponer que la suma sea 0 pero te simplifica muchísimo todo el análisis de las propiedades y entonces luego adivinad que una vez que tú tienes aquí 7 números reales poné que tenemos 7 clases tenéis 7 números reales pues como predices coges el máximo y esa es tu clase y eso es lo que sería la función pred cogería el vector f con sus entradas reales y cogería predeciría aquella clase cuya entrada fuera máxima ¿vale? ahora vais a ver por qué necesito incorporar dividir fragmentar un poquito más esta función de decisión de decisión este clasificador entonces volviendo al tema de antes pues si os acordáis como decíamos no va a existir una función de decisión perfecta en problemas de este tipo y lo mejor que podemos hacer es intentar minimizar empíricamente pues el error de los errores en clasificación ¿no? y entonces esto es equivalente esto es lo que os he contado antes ¿no? de la minimización del riesgo empírico con la función de pérdida 0-1 que os recuerdo que era 0 valía 0 si he acertado y 1 si he fallado y tendría esta pinta esta función tiene esta pinta imaginaos que tenéis un problema de dos clases donde la clase real es la primera ¿vale? o sea tenéis dos clases la clase 1 y la clase 2 entonces la función de pérdida para F1 pues la función de pérdida en función del valor de la primera clase si la primera si la función de decisión para la clase 1 es positiva como he impuesto que la sumada de las F tiene que ser 0 pues la otra va a ser negativa entonces ¿cuál voy a predecir? la 1 entonces no me voy a estar equivocando y va a ser 0 ¿sí? si la F1 por el contrario es negativa la otra F2 tiene que ser positiva entonces voy a predecir F2 voy a predecir clase 2 y entonces me voy a estar equivocando y la función de pérdida pues va a valer 1 porque he asumido en este caso que la clase real es la clase 1 ¿qué pasa? pues que no puedes coger bueno si puedes dices pues nada yo me cojo aquí mis patrones de entrenamiento y me pongo a minimizar el riesgo empírico de la función de pérdida 0,1 y tiene esta pinta que veis aquí esto pues para los métodos de descenso por gradiente etcétera etcétera esto no es diferenciable no gusta y se sabe que resolver este problema es NP-hard o sea es computacionalmente no es tiempo exponencial el tiempo aquí te os he puesto pues algunas referencias ¿no? ¿cuál es la solución? pues hacer aproximaciones a esta minimización con algoritmos avariciosos o cosas por el estilo o hacer una relajación convexa es decir en lugar de usar esta función de pérdida 0,1 que nos da estas cosas que no nos gustan y tiene este escalón de aquí utilizar otro tipo de función de pérdida que la aproxime y esto precisamente es lo que hacen algoritmos como las máquinas de vectores soporte como la regresión logística boosting etcétera lo que hacen es que no encuentran tan de minimizar el riesgo de la función 0,1 sino que utilizan lo que se llama una función de pérdida subrogada cambian la 0,1 por una cota superior pero que sea convexa ¿vale? y aquí os he puesto esto sería la 0,1 que hemos visto antes en azul la función de pérdida logística que se usa en regresión logística por ejemplo es la roja y la hinge loss que es la que os he presentado antes para SVM pues es la que sería la la mostaza entonces es igual la función de pérdida subrogada pues va a coger el vector de decisión antes os lo he puesto en función del phi pero vamos es equivalente porque dado el vector de decisión la phi se define como el máximo de las f ¿vale? y entonces va a coger esta función de pérdida subrogada que es igual es cuál es el coste de predecir utilizando f de x cuando en realidad la verdadera etiqueta del patrón es la y ¿no? y lo que va a hacer es minimizar esto entonces ¿cómo se elige esta phi? perdón esta función de pérdida esta función de pérdida pues se elige de tal manera que en lugar de minimizar esta cosa que no nos gusta pues minimizamos esto que nos gusta mucho más claro y ahora decís muy bien pero obviamente si yo minimizo el riesgo 0,1 pues al final converjo al error de Bayer porque al final es lo que es pero y si en lugar de minimizar esto minimizo esto también tengo garantías de que al final llegó el error de Bayer y esto es el tema de la clasificación calibrada es decir la clasificación calibrada dice si tú tienes en lugar de utilizar la función de pérdida 0,1 minimizas otra función de pérdida una cota superior convexa del error 0,1 y tienes garantías de que al minimizar empíricamente esa función de pérdida subrogada eso converge a su ínfimo teórico si esto sucede o sea si tú vas minimizando la función de pérdida subrogada de manera empírica y eso converge a su ínfimo teórico y además la función de pérdida es clasificada calibrada ahora voy a poner otra diapositiva donde está todo esto en notación matemática entonces tienes consistencia Bayer aunque no estés minimizando el error 0,1 garantizas que en realidad al final estás minimizando el error 0,1 yo sé que esto así explicado es un poco raro entonces a mí me gusta esto que es como más matemático entonces lo que tenéis aquí esto es de un paper del NIPS no sé si conocéis esta conferencia que hablaba de bueno estudiaba si veis el título es de la consistencia de máquinas de vectores soporte multiclase os lo he puesto porque me gustaba mucho esta introducción pero sí que os tengo que hacer notar os lo he puesto aquí que este paper el autor se tuvo que retractar porque su demostración resultó ser errónea pero su introducción yo sé lo más claro que he encontrado de este campo entonces hay que darle su mérito entonces este es el tema imaginaos que S A es la propiedad de ser clasificado calibrado ¿vale? S B es que las F's que obtienes al minimizar el riesgo empírico de la función subrogada converjan a su ínfimo de la función subrogada al ínfimo teórico y aquí tienes ese sub C es la propiedad de que el riesgo 0,1 de esa misma secuencia de funciones empíricas que vas obteniendo converja al error teórico 0,1 ¿esto qué significa? que si tú tienes la función tu función de pérdida subrogada es clasificada calibrada y garantizas que tus funciones empíricas convergen al mínimo teórico entonces puedes asegurar que van a converger al error 0,1 o al error de valles ¿vale? por eso tiene gracia esto de la clasificación calibrada al final si tu función de pérdida subrogada es clasificada calibrada con muchos puntos vas a tener error de valles cumpliéndose que esa sucesión de F's converjan al mínimo teórico que en general es una asunción muy razonable bien entonces esto estaba muy bien pero toda esta teoría se montó sobre clasificadores de dos clases y hoy en día como os cuento pues es que hay muchos problemas con muchas clases está el caso de los gases no sé reconocimiento de dígitos manuscritos ahí tenéis un montón de clases etcétera entonces si es cierto que había un montón de trabajo que decía que la mayoría de las funciones de pérdida de la literatura eran dicen Fischer consistent os he puesto aquí classification calibrated ¿por qué? porque hay mucho también en el campo hay un poco de mezcla de conceptos que no es lo mismo consistencia Fischer que clasificado calibrado ¿vale? pero vamos leedlo si queréis como que la mayoría de las funciones de pérdida subrogadas que se utilizan eran binarias eran clasificadas calibradas las SVM las Hinchelos lo es Logistics Regression todas estas entonces pues lo que pasó después es que Tewar y Barlet Barlet fue el que propuso el concepto de clasificado calibrado para dos clases Tewar y Barlet dijeron ojo pero que tú tengas consistencia bayesiana para problemas de dos clases no significa que tú ahora te montes un chiringuito basado en las funciones binarias y todo te siga siendo clasificado bayes consistente es decir vosotros podéis pensar que vais a resolver un problema multiclase diciendo pues yo cojo tengo un problema de tres clases me cojo mis clasificadores binarios dos a dos y me puedo hacer varias estrategias puedo hacer lo que se llama one versus one y hago clase uno frente a clase dos clase dos frente a clase tres y clase uno frente a clase tres con eso miro lo que predice cada uno y cojo la mayoría vale que esos clasificadores dos a dos sean clasificados calibrados no implica que lo sea el clasificador que obtienes al final de voto por mayoría eso es lo que decían Tewar y Barlet sí que se dice que el one versus one es consistente bayesiano pero sí que os he de confesar que la demostración que he visto no queda muy claro que esté realmente demostrado que es consistente y luego otra estrategia es lo que llaman one versus all que es decir yo tengo tres clases pues cojo la clase uno y luego me monto una clase sintética con la clase dos y tres y con eso saco una función de decisión luego cojo la clase dos me monto una clase sintética con la un y la tres y así este sí que se ha demostrado que es inconsistente aunque los clasificadores binarios que utilices sean consistentes bayes el que obtienes al final multiclase no es consistente entonces bueno además de que claro en el one versus one pues imaginaos tenéis que hacer entrenar tantos clasificadores como combinaciones dos a dos tengáis de las clases si tenéis seis clases vale si tenéis que clasificar letras del alfabeto ya esto se empieza a poner un poco serio y en el caso del one versus all pues esto es lineal tendrías que entrenar tantos clasificadores como números de clases tengas entonces otra opción en lugar de combinar estos clasificadores binarios que tampoco parece que tenga mucha garantía es decir pues no yo voy a coger un problema de optimización pero voy a hacer que la función de pérdida acepte problemas de más de una clase y optimizo un problema y esto es un poco lo que hemos trabajado esto es lo que hemos trabajado en este artículo ¿no? hemos trabajado en funciones de pérdida subrogadas para problemas de más de dos clases y en particular funciones de pérdida basadas en la hinge loss en esta que se utiliza en las SVMs todo esto extendiendo en el artículo de José María y de Ramón y etcétera entonces de las que había en la literatura que había un poco de maraña pues vimos que solo había una que era clasificada calibrada para todo problema y para toda configuración ¿cuál era el problema de esta función de pérdida? pues es que no tenía en cuenta el error que cometías en los puntos de una clase ahora cuando os ponga la fórmula lo vais a ver más claro es decir en los puntos de una clase solo tenía en cuenta la slack esta que había con los puntos de las otras clases pero no con la clase en sí misma y luego además de esto habría hay otras formulaciones que pues o no son calibradas o tienen unos tiempos de entrenamiento muy altos etcétera etcétera entonces ¿cuál es el concepto de clasificación calibrada? multiclase si os recordáis pues al final había que minimizar este riesgo de aquí que es de la función subrogada que es esta phi pues tendríais que minimizar este riesgo teórico este riesgo teórico que lo podéis escribir como de esta manera así que al final tenéis que minimizar sobre el espacio de inputs pues tenéis que encontrar la esperanza de esta expresión de aquí que al final es la esperanza sobre las sobre las y dado el punto ¿vale? o sea dado un punto x esta es la esperanza de la y dado x ¿cuál es la definición de clasificado calibrado multiclase? bueno pues la definición es esta que veis aquí que tampoco consiste en emborronarlo mucho y es que la idea es que si tú minimizas una función de pérdida subrogada es clasificada calibrada multiclase si la minimización fijado el punto que sería lo que estamos haciendo allí esta minimización ¿vale? donde p sub y de x es la probabilidad de la clase y dado el punto ¿vale? esta minimización tiene una solución única para las f's ¿vale? para todo punto x y para toda distribución de probabilidad simplex sobre para el punto entonces esta minimización tiene que dar una f única y además esa f única tiene que garantizar que está asociada al máximo de las probabilidades esto es muy intuitivo o sea al final lo que se está diciendo esto es te tiene que dar un vector de f's de tal manera que el máximo de esas f's me tiene que recuperar la clase más probable para ese punto es que al final es lo que está pidiendo el Bayes ¿no? y esto es todo esto es la definición ¿no? y entonces como os decía pues vimos los problemas que había en las funciones de pérdida de la literatura y dijimos para problemas multiclase y propusimos nuestra función de pérdida multiclase que es esta que veis aquí entonces en esta función de pérdida lo que tenéis son una parte esto se asume que el punto xy pertenece a la clase y ¿vale? entonces esta es la pérdida asociada la hinge loss asociada a esa clase a la clase y y viene regulada por un parámetro lambda y luego esto es la pérdida asociada al resto de las clases que no son la clase y ¿vale? y imponemos como os decía antes que la suma de las f's sea cero ¿esto que nos permite? pues esto nos define una familia de funciones de pérdida en función al parámetro lambda que representaría de alguna manera pues esto regularía el margen de la de la clase de la clase positiva porque i es la clase del punto y aquí estarían todas las demás clases ¿vale? entonces esto es un poco poniendo en perspectiva todo lo que había en la literatura esta es nuestra función de pérdida de margen variable que ahora os contaremos hemos demostrado que es clasificada calibrada cuando lambda es negativo o cuando lambda es mayor que l-2 partido por 2 donde l es el número de clases y entonces ¿qué pasa? si cogemos lambda menor que menos 1 recuperamos una función esta función de pérdida que es la función de pérdida que propusieron Lee y sus colaboradores que es la que os decía que es la única que había universalmente clasificada calibrada ¿vale? ¿cuál es el tema? el tema es que si haces lambda menor que menos 1 el término que tiene en cuenta el error de la clase del punto que es este de aquí el que depende de lambda desaparece porque se puede demostrar que las funciones están acotadas por debajo por menos 1 entonces ese término siempre se hace 0 y no tiene en cuenta pues este error que estarías cometiendo en la función de decisión de la clase del propio punto como vamos a ver después en términos de acierto en clasificación no se aprecian muchas diferencias pero en tiempos de entrenamiento del clasificador tener en cuenta esta parte es muy importante porque acelera muchísimo el entrenamiento del modelo luego si cogemos lambda igual a 1 pues aparece el paper de José María y y de Ramón y los colaboradores y claro curiosamente ellos demostraron en el paper con algunas simulaciones que su función de pérdida era clasificada calibrada para problemas de 3 o 2 clases ¿y qué pasa? pues que si yo cojo l igual a 2 pues me queda que es clasificado calibrado para lambda negativo no me interesa porque ellos tenían lambda igual a 1 y me queda que también es clasificado calibrado para valores positivos en caja si cojo l igual a 3 pues me sale que es clasificado calibrado para landas negativos o landas mayores que 3 menos 2 1 partido por 2 1 medio en caja porque su lambda era 1 ¿qué pasa con 4? pues que con 4 sale que es clasificado calibrado cuando lambda es mayor estricto que 1 justo esto encaja con lo que ellos obtenían ellos para 4 ya no tenían problemas clasificados calibrados ni para 5 clases etcétera y justo encaja con lo que vemos aquí ¿no? con este dominio de calibración a partir de 3 pues la función con lambda igual a 1 deja de ser clasificada calibrada y luego está lo que llaman el range form multicategory y hinge loss que al final lo que hacen es poner aquí en el lambda ponen el valor L-1 que matemáticamente es súper conveniente para hacer la suma de las F0 sale todo fenomenal y meten aquí una suma convexa ¿no? le dan un peso lambda a la penalización de la función de decisión de la clase positiva y un peso 1 menos gamma a la penalización de las clases que no son la clase del punto ¿qué pasaba al final? bueno los autores de este paper al final decían que lo mejor era coger gamma igual a 1 medio es decir coger gamma igual a 1 medio aquí cuando aquí tienes gamma y aquí uno menos gamma pues es como que no cojo nada y claro lo más interesante también era entonces se parece mucho a lo de arriba poniendo lambda nuestro lambda igual a L-1 porque si los gamma desaparecen tengo lo de arriba poniendo lambda igual a L-1 una cosa interesante que pasaba en este artículo es que demostraban que su función esta función de pérdida era clasificada calibrada para gamma menor o igual que 1 medio pero obtenían resultados mejores cuando era clasificada no calibrada es decir cuando pesaban mucho lo que se equivocaban en la función de decisión de la clase pero ahí se les hacía clasificada no calibrada los propios autores decían que esto era un resultado sorprendente pero entonces como medida de entre medias dijeron pues gamma 1 medio y ya está entonces una de las principales contribuciones de nuestro artículo es proponer esta función de pérdida y demostrar que efectivamente es clasificada calibrada cuando el parámetro este lambda es o bien negativo o mayor que L-2 partido por 2 tenemos en el artículo en los apéndices si alguno queréis echarle un vistazo está la demostración rigurosa de esta propiedad pero también hicimos algunas simulaciones de Monte Carlo para comprobar pues que efectivamente esto era así entonces las simulaciones son muy sencillas cogimos 10.000 simulaciones diferentes generamos una probabilidad en cada una generábamos una probabilidad simplex y calculábamos la F que optimizaba esta expresión o sea fijadas las PDI de X calculábamos la F que minimizaba esta expresión de aquí con esa F calculada mirábamos si efectivamente la F más grande del vector de F correspondía a la P más grande ¿si? ¿me seguís? y es lo que pintábamos aquí aquí veis el ratio de las soluciones para las 10 simulaciones el ratio de las simulaciones que no nos salían clasificadas calibradas y que observábamos que efectivamente para landas negativos problemas de 3, 4, 5 y 6 clases siempre eran clasificados calibrados nunca nos salía nada no calibrado para 3 clases por ejemplo pues se ve que obviamente para negativo es clasificado calibrado y luego empezaban a aparecer casos que no eran clasificados calibrados hasta el 1 medio que volvía a 0 o sea todo volvía a ser calibrado y justamente el 1 medio es el 3 menos 2 partido por 2 lo mismo pasaba se ve para 4 clases todo se desplaza a 1 medio para 4 clases esto sucede en el 1 para 5 clases sucede en el 1 con 5 y para 6 clases sucede en el 2 y luego como os digo pues en el paper tenemos la demostración rigurosa de que esto efectivamente es así no os voy a contar cómo va la demostración simplemente la idea es que queríamos lo que hay que hacer es encontrar las f's que minimizan esta expresión que no es más que coger esto de aquí y poner nuestra nuestra función de pérdida vale entonces se encuentran las f's que minimizan esta expresión y se impone que la suma sea 0 todo esto como digo es por conveniencia para el análisis no se pierde ningún tipo de no se pierde generalidad y luego además según el rango de los landas pues también se pueden tener cotas inferiores y superiores para las f's así que al final lo que tenemos que hacer es resolver este problema de minimización sujeto a esta restricción de igualdad y algunas restricciones de desigualdad porque se puede comprobar que las f's están acotadas con esto lo que se hace es plantear las condiciones KKT y las condiciones KKT son las que nos permiten establecer una relación entre las f's y las p's y con esa relación entre las f's y las p's es con la que podemos decir si la p más grande se corresponde con la f más grande etcétera esto es un poco la intuición de la demostración y entonces una vez que teníamos esta función de pérdida dijimos vamos a usarla en un clasificador real entonces la idea es que se puede meter esta función de pérdida que hemos propuesto se puede meter en cualquier algoritmo de clasificación pero obviamente basándose en la HingeLoss lo más intuitivo era meterlos en una máquina de vectores soporte entonces lo hemos integrado en lo que se llaman las máquinas de vectores de soporte inhibitorias que es este paper que os comentaba de Ramón Huerta Sean Carmen Bu José María Migoy Tomás Nobondi y Charles Elkahn es un paper del 2012 y por qué decidimos utilizar basarnos en este artículo porque estas máquinas de vectores soporte inhibitorias ahora os voy a contar cuál es la principal diferencia con las máquinas de vectores soporte estándar dan funciones de decisión que suman cero pero no hay que imponer ninguna restricción adicional os la dan gratis entonces simplifican mucho la optimización además están implementadas utilizando un algoritmo que es un estándar de facto y es de los algoritmos del estado del arte en máquinas de vectores soporte que es el algoritmo SMO Sequential Minimal Optimization y además como vais a ver ahora a continuación era súper fácil meter nuestra nueva función de pérdida en este framework ¿cuál es la diferencia fundamental entre las máquinas de vectores soporte estándar y las que propusieron José María y los colaboradores? bueno en una función de decisión estándar de la support vector machine tendríais esto que sería la evaluación por cada clase calcularíais un hiperplano el WJ y lo evaluaríais sobre phi de XI el phi de XI es la proyección esta que os decía del punto al espacio infinito dimensional diréis ya pero si tú me has dicho que no hacía falta sí porque esto se puede expresar en términos del Kernel y no hace falta realmente tampoco en test calcularse este mapping ¿vale? esto sería la estándar la función de decisión para la clase J del punto XI sería la evaluación del hiperplano de la clase J en la proyección en el espacio de mayor dimensión del punto XI ellos incorporaron este término inhibitorio que no es más que restar la suma de la evaluación del resto de todas las clases ¿vale? y viene regulado por un parámetro mu esto es lo que ellos propusieron entonces plantearon el problema de clasificación esto es idéntico si os fijáis a las SVM que os he planteado al principio lo único que cambia es esto de aquí que sería la función de pérdida ¿vale? entonces al final hay que minimizar esta expresión y obtener un hiperplano para cada una de las clases y este I sub IJ pues vale uno si la clase I si el punto XI pertenece a la clase J y menos uno si no es así ¿vale? esto es simplemente esto es simplemente la implementación de esta función de pérdida que os he puesto aquí es equivalente entonces con esto se puede se puede obtener el valor óptimo de este mu que veis aquí que es el que el que regulaba el término inhibitorio se puede obtener de manera analítica simplemente planteando haciendo la derivada del lagrangiano respecto a W y la derivada del lagrangiano respecto de mu imponiendo que tienen que ser igual a 0 el mu se obtiene de manera analítica y sale 1 partido por L vamos que al final esto es el promedio de las funciones de decisión de todas las clases ¿y cuál es la gracia de esto? pues que te da que dado un punto XI la suma de las funciones de decisión da 0 y esto es muy conveniente para todo esto que os estaba contando y no hay que imponer ninguna condición adicional al problema de optimización entonces como os decía lo resolvieron utilizando un algoritmo que es un estándar que es el Sequential Minimal Optimization y demostraron que era clasificado o calibrado para problemas de dos o tres clases entonces ¿qué tuvimos que hacer en la implementación? pues simplemente coger esta función de pérdida y como os decía ellos asumían la AND igual a 1 pues nosotros la modificamos y pusimos nuestra función de pérdida y todo es idéntico todo es tan idéntico que se puede demostrar también que el lambda óptimo para nuestro problema es 1 partido por L y seguimos teniendo funciones de decisión que suman 0 para cada punto otra cosa interesante que observamos es que cuando entrenábamos este algoritmo veíamos miramos los tiempos de entrenamiento del clasificador y lo que observamos en unas simulaciones es que los tiempos de entrenamiento justamente se empezaban a disparar cuando lambda valía entre menos 1 y 2 para una simulación con un problema de tres clases ¿vale? o sea ya no sólo el tema de clasificado calibrado sino que el lambda parecía intervenir de alguna manera en los tiempos de entrenamiento del algoritmo y decidimos analizar qué es lo que estaba pasando aquí simplemente esto es una simulación un solo punto con tres probabilidades diferentes de cada clase 0,375 para la clase 1 0,34 para la clase 2 y 0,28 para la clase 3 y vimos como veis pues aquí estos picos que sistemáticamente el tiempo de entrenamiento era más alto entre lambda-1 y lambda-2 ¿vale? entonces no quiero meterme mucho en esto porque esto es un poco más tema de implementación pero claro al final tú cuando resuelves este problema de las SVM planteas unas condiciones KKT y siempre que trabajas al final con métodos numéricos pues tienes que poner un nivel de tolerancia tienes un error tienes un margen numérico que te estás no tienes un 0 exacto y no tienes un mayor igual que 0 exacto ¿y qué es lo que pasa? pues que cuando estás en ciertas regiones del lambda aquí tengo representado en los valores del lambda y aquí los tiempos de entrenamiento lo que sucede es que para ciertos valores del lambda las condiciones KKT del problema SVM varían en el entorno para lambda igual a L-1 a la izquierda del L-1 tiene unas condiciones KKT y a la derecha tiene otras condiciones KKT entonces como al final el algoritmo tiene su valor de tolerancia tú en la práctica estás trabajando en un entorno de este lambda y entonces el algoritmo está oscilando le cuesta más converger porque está oscilando entre unas condiciones KKT y otras condiciones KKT conclusión pues que vimos que es a mejor evitar esta zona de landas aunque de lambda L-2 partido por 2 a lambda L-1 el algoritmo es clasificado calibrado es mejor evitar esa zona porque tenías este problema de inestabilidades numéricas en la convergencia del algoritmo es decir lo mejor era coger de lambda L-1 a la derecha que es clasificado calibrado y no tenías inestabilidades o coger landas negativos pero como vais como os voy a enseñar ahora resulta que los tiempos de entrenamiento para landas positivos y grandes por aquí son mucho mejores que para landas negativos y esto es lo que hicimos pues cogemos unos datos cuatro bases de datos con en general mayor número de ejemplos que dimensiones y diferente número de clases problemas multiclase este sensor si alguno haces cosas de aprendizaje automático pues este sensor son los datos de la nariz electrónica y están subidos estos datasets son del UCI no sé si lo conocéis el UCI Machine Learning Repository tenéis ahí un montón de bases de datos pues todas están disponibles en este repositorio estos son un poco los detalles de cómo realizamos los experimentos 90% de datos de training un 10% de datos de test y usamos un kernel de soporte compacto pero bueno esto en realidad no no es muy relevante bueno es relevante pero lo que os quería resaltar sobre todo es esto estos son los resultados para las bases de datos cogiendo diferentes valores de lambda que es lo que representan las columnas para los cuatro datasets hemos representado el error de clasificación y el tiempo de entrenamiento ¿qué observábamos? que sistemáticamente los mejores errores de clasificación los obteníamos para landas mayores a L-1 que es zona calibrada nunca en la zona no calibrada teníamos los mejores aciertos de clasificación y luego además observamos que si bien es cierto que los resultados en esta zona de aquí que es la función es el lambda negativo que es la función de pérdida que ya existía en la literatura clasificada calibrada si bien los resultados en performance de clasificación eran competitivos los tiempos de entrenamiento eran mayores que cuando cogíamos landas muy positivos es decir en términos de acierto las dos zonas landa negativo y landa muy positivo las dos zonas son clasificadas calibradas y dan aciertos de clasificación muy similares pero parece que el penalizar más el error que cometes en la función de decisión de la clase positiva nos está beneficiando en la convergencia del algoritmo de optimización y observamos en los tiempos de entrenamiento de los algoritmos observamos lo mismo observamos que especialmente cuando el parámetro de coste es muy alto cuando estás teniendo muy en cuenta cuánto vale la función de coste pues los tiempos de entrenamiento en esas zonas en las zonas que os comentaba antes entre landa entre menos uno y l menos uno pues se disparaban o sea que hay que evitar estas zonas de aquí cuando eliges el landa porque esas zonas te suben muchísimo los tiempos de entrenamiento esto es un poco las conclusiones de lo que os he venido comentando que siempre el error más pequeño de clasificación se obtiene con landas mayores que l menos uno que generar los errores de clasificación cuando landa es mayor o igual que el número de clases menos uno son menores o similares a los que se obtienen en escenarios no calibrados así que hay que ir a por funciones de clasificación por funciones de pérdida clasificadas calibradas porque es una ventaja y que tener en cuenta el margen de los puntos positivos en la loss function es decir tener en cuenta este landa menos el f sub i en la función de coste es importante y es importante porque nos acelera el aprendizaje y nos acelera el aprendizaje sobre todo cuando tienes muy en cuenta la penalización de las slack variables es decir cuando el término de regularización tiene poco peso los tiempos de entrenamiento altos que observábamos en estas zonas pues creemos que se deben esto no tenemos una demostración rigurosa pero creemos que se deben a estas oscilaciones numéricas entre estas oscilaciones entre las condiciones KKT que se producen debido a la tolerancia numérica del algoritmo y bueno esto es un poco todo lo que os quería contar las conclusiones es que uséis siempre una función de pérdida clasificada calibrada siempre que podáis vimos en el trabajo que había funciones había un poco de maraña había funciones de clasificación había funciones de pérdida multiclase pero que tenían varias limitaciones hemos intentado solventarlas con esta familia de funciones que os he comentado reguladas por el parámetro lambda hemos caracterizado el dominio de calibración y hemos visto que son equivalentes a otras funciones de pérdida que existen en la literatura hemos implementado esta función de pérdida dentro del contexto de las máquinas de vectores soporte inhibitorias que también hemos visto que las cuyas condiciones KKT y tiempos de entrenamiento también pueden ser regulados en función del parámetro lambda y bueno pues la idea un poco es que vimos que efectivamente esta nueva propuesta que hemos llamado lambda SVM pues mejoraba tenía ventajas en términos de aciertos en clasificación y tiempos de entrenamiento sobre todo cuando lambda es muy grande si lo queréis usar en la práctica ¿cuál es la receta? que os bajéis el código que tenemos disponible tanto en MATLAB como en C C++ y ¿qué hacéis con el lambda? bueno el lambda tiene que ser la moraleja de todo esto es que el lambda tiene que ser suficientemente grande para evitar estas zonas donde oscilaban las KKT o sea un lambda mayor que el número de clases es menos 1 el lambda negativo lo descartaría por esto que os decía que tiene peores tasas de convergencia y entonces con landas positivos tendréis esto tendréis buena convergencia porque no oscilan las KKT y garantías de clasificación calibrada a nosotros en nuestros experimentos pues un lambda igual a 100 veces el número de clases nos funcionaba en general bien pero idealmente si alguno trabajáis con este tipo de problemas de predicción lo suyo es que se ajuste por validación cruzada o sea cada problema pues tendrá un valor óptimo y esto es todo lo que os quería contar muchas gracias y cualquier pregunta o cuestión que tengáis pues aquí estoy si tenéis alguna pregunta ahora es el el resultado de la experimentación es que en el coptype S en los tiempos curiosamente es un caso que es excepcional con respecto a todos los demás ¿no? ¿cuál es la anomalía que había? sí el coptype es un aquí los tiempos tiene un asterisco sí, sí por eso que el coptype es un dataset con medio millón de patrones de entrenamiento ¿qué pasaba? que después de 10 días en estos casos después de 10 días no siempre había terminado de entrenar y entonces el otro que pone 1230 en los que ya son en Landa muy grandes porque claro fíjate que aquí se queda en el C óptimo se queda 10 a la 4 y ya está porque no acabó ni 10 a la 5 ni 10 a la 6 ni 10 a la 7 aquí acabaron absolutamente todas las ejecuciones o sea esa es la diferencia y luego una cosa que bueno que sobre el resto no tengo muy claro y es ¿qué sucedería si yo compongo? es decir por ejemplo lo de la tarjeta de crédito primero me clasifican a mí y luego clasifican si es fraude o no al uso de mi tarjeta estamos aplicando dos clasificaciones una que no es 0-1 y la otra que es 0-1 ¿pero y cómo te clasifican a ti? pues como yo haya usado la tarjeta o lo que sea es decir tú puedes tener distintos tipos de comportamientos en el uso de la tarjeta tú no para clasificar el caso final vamos a simplificar es decir obviamente yo no tengo una tarjeta oro y yo pues no puedo utilizarla entonces voy a tener un tipo de patrón de comportamiento que seguramente sea distinto y a lo mejor mi patrón de comportamiento en el uso de la tarjeta es distinto que el suyo entonces si tú utilizas toda la base de datos y estás considerando elementos para entrenar lo que yo voy a hacer que no tiene nada que ver conmigo entonces lo que digo es no sé si esto bueno esto no es para esto es preguntar si sabes si existe este tipo de procesos en los que tú haces la clasificación de la clasificación es la manera obviamente y entonces las composiciones de la función es decir puede ocurrir que la composición de todas las funciones que sean equilibradas o sea calibradas luego no lo sea o siempre son calibradas la composición porque aquí estamos componiendo no lo sé no no bueno no te produce no lo sé no no sí o sea la pregunta la pregunta la primera pregunta o sea la respuesta perdona la primera pregunta es obviamente típicamente la hace primero una segmentación de clientes o una segmentación de tú no operas igual tu tarjeta aquí que en el extranjero claro y una vez que se ha hecho esa segmentación luego se hacen algoritmos en base a distintas regiones del espacio porque cada región del espacio no puedes asumir que todos nos comportamos igual eso sí que si la composición de funciones de pérdida calibradas es calibrada no lo sé no lo sé esto sería una curiosidad porque nos ha llegado claro si tú estás aplicando varias veces de alguna forma estás componiendo tendría un punto un poco tricky porque podría ser que tu primera clasificación fuera en siete clases y la segunda en dos claro si es exactamente entonces no lo tengo muy claro no he visto nada tampoco publicado al respecto no lo sé lo has explicado muy bien sino conforme ibas avanzando entonces me venía esto a la mente y no sabía si existía literatura no he visto nada puedo buscar que no he visto nada hay quizá que mencionar que uno de los máximos expertos españoles en fraude bancario fue el director de la tesis de Irene Carlos Santa Cruz Carlos Santa Cruz estuvo hace unos diez años no recuerdo exactamente cuando vino invitado con nosotros y dio una una conferencia sobre redes neuronales y reconocimiento de patrones lo que no recuerdo es si él explicó algún tipo de aplicación a fraude posiblemente no fue un seminario general pero hago que Carlos Santa Cruz es si es el mayor experto vamos yo os he puesto el ejemplo porque yo estuve mi tesis la realicé pues en el grupo de Carlos que se dedica al fraude pero no tengo vamos la experiencia que tiene si es una cuestión teórica te daré igual que fuera fraude que fuera cualquier otra cosa yo compongo las funciones y no lo sé no lo sé simplemente los algoritmos que están utilizando ahora mismo por el banco de Santander etcétera etcétera son algoritmos de Carlos de Carlos sí seguro sí sí más preguntas quizá una curiosidad sobre una de las narices electrónicas porque yo recuerdo que cuando empezó Ramón a estudiar las narices electrónicas era un proyecto conjunto con la NASA no sé si continúa o eso se acabó pero cuál sería la utilidad no sé si en la estación espacial pero digamos en alguna utilidad que tengáis bueno utilidades hay infinitas si es cierto que los datos son trabajar con esos datos tiene tela porque claro como os imagináis es una nariz que es una pues nada es una placa así con unos sensores que están generalmente al intemperie en un ambiente no controlado o sea que trabajar esas series temporales tiene tela algunas de las aplicaciones sí que tenemos un artículo para monitorizar en un simulador de una cabina espacial de NASA para monitorizar el tipo de actividad que se estaba llevando a cabo pues había gente haciendo ejercicio cocinando etcétera y si es cierto que con estas narices se podía detectar qué tipo de actividad estaban realizando también se pueden utilizar en la autónoma hay un grupo de Pablo Barona Francisco de Borja que están monitorizando una planta de biofuel de aquí en Elda para detectar fugas se puede meter en una casa que eso sería la aplicación yo creo más inmediata en una casa para monitorizar gente detectar cosas anómalas que te hayas dejado abierto el gas o la ducha o yo que empiezo a oler mal lo puedes meter también en una aplicación que se me ocurre se podría poner una nevera para ver si tienes algún tipo de alimento en mal estado vamos aplicaciones son muchas pero los retos desde el punto de vista del machine learning también son son muchos sí una pregunta más pues nada muchas gracias y gracias a vosotros aplausos